Para un emprendedor siempre es importante que piensen en el tema de su marca, que esta también debe ser registrada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Si es un tema de TI, también puede ser registrado ante un indautor para proteger la cuestión de estos intangibles, que posteriormente los puedes utilizar a favor para la empresa. La parte legal es esencial. ¿Qué estatutos quieres definir en tu sociedad? La toma de decisiones, ¿quién las va a tomar? Y son varios socios. ¿Quieres una administración única? ¿Quieres que den un consejo de administración? Sabes que es bien importante y quisiera que le compartieras aquí a toda la comunidad. Muchos emprendedores a veces con temor y con temor por el tema de desconocer el tema, ¿cómo crear una empresa? ¿Qué tú le recomiendas a alguien que quiere emprender empezando una empresa? ¿Cómo constituirla? ¿Las cláusulas? ¿La propiedad intelectual? ¿El registro del nombre? O sea, todo lo que tú le puedes recomendar a alguien que quiere emprender un negocio, ¿por dónde se tiene que ir? Pues el soft landing es muy bonito. Es cómo vas a arrancar ese sueño. Entonces, nosotros sí compartimos esa ideología con el emprendedor, porque también lo fuimos. Y les ayudamos a que legalmente, conforme a los caprichos que traigan a su cabeza, conforme a la estructura que quieran tener, les ayudamos y les ayudamos a tener la mejor estructura legal posible. Por si en un momento quieren que les aporten capital, o en un momento quieren invitar a más socios, o por si dependiendo del tipo de industria en la que vayan a estar. Entonces, para un emprendedor siempre es importante que piensen en el tema de su marca, que esta también debe ser registrada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Si es un tema de TI, también puede ser también registrado ante un indautor, para proteger la cuestión de estos intangibles, que posteriormente los puedes utilizar a favor para la empresa. La parte legal es esencial. ¿Qué estatutos quieres definir en tu sociedad? ¿La toma de decisiones? ¿Quién las va a tomar? Si son varios socios. ¿Quieres una administración única? ¿Quieres que tener un consejo de administración? ¿Es una empresa familiar? Hay que definir las reglas. Muchas veces hasta tienes que invitar a un psicólogo, para ver quién de los integrantes de la sociedad tomaría la decisión correcta. ¿Cuál es el mejor perfil? Y eso se define en una estructura legal. Eso es, creo que algo muy importante para los emprendedores. Y si vas piloteando un avión solo, definitivamente en cuestión fiscal, pues siempre va a ser mejor ser persona moral, a diferencia de una persona física, que te puedes dar alta fiscalmente como persona física. Sin embargo, pues en el espectro de deducción, siempre es mejor que seas una persona moral o una persona física. Empezando por la tasa del impuesto de la renta que se detona y que graba tu incremento de haber patrimonial, pues la persona moral es un 30 y la persona física arriba de 400 mil pesos anuales es de 35. Entonces, como primera decisión, debes, y con nuestra asesoría, es que debes de ser una persona moral. Si no tienes a un socio, pues involucra a alguien, a la cual puedes tú darle un 1% y las reglas acotarlos, que no tenga ni voz ni voto, pero que sí te conviertas en una persona moral, a diferencia de una persona física. Música Música Música